Hola, bienvenido a un video de ASMR y hoy vamos a estar jugando Free Fire así que empecemos el primer sonido que vamos a utilizar es una flor y hoy vamos a ver ahora utilizaremos un foamy este sonido es muy relajante y hoy vamos a ver y ahora el siguiente objeto que vamos a utilizar es una cajita de plástico y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver y ahora empezaremos a utilizar un slime muy relajante también así que aquí les traigo el sonidito del slime primero vamos a destapar la caja donde esta el slime y ahora el sonidito les gusta les relaja lo sienten aquí decidí comprarme una M1014 porque me va muy bien en el juego con esta arma a ver si podía este ganar la partida ganar la ronda claro empezaremos ahora a usar un sonido de una tela vamos a agarrar la tela ya 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 ahora yo quería ver que estábamos perdiendo entonces quise esa de comprarme la M1014 como he dicho me va muy bien con esa arma paredes y ya estaba listo para la batalla ahora voy ya a empezar a jugar decidí irme por un lugar donde no creo que me vean es por aquí normalmente vengo por este lugar porque aquí es más fácil darle por la espalda bueno el siguiente sonido que vamos a utilizar es el de un peine ok ¿Qué pasa? Ahora utilizaremos el sonido de un salero Ahora utilizaremos el sonido de un salero Ahora utilizaremos el sonido de una bolsa Podemos proceder Ahora utilizaremos el sonido de un salero Ahora utilizaremos el sonido de un salero Ahora utilizaremos el sonido de un bote de agua Ahora utilizaremos el sonido de un salero 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 Bueno, espero que te haya gustado No olvides suscribirte si fue así Y regalarnos un buen like Nos vemos hasta la próxima Bye, adiós